¡Suscríbete al canal! FM 99.7 100% Zona Rock A veces ríes, no ganas de llorar A veces vives, no ganas de morir Cuidado, agárrate, te puedo caer La vida es una recuerda La vida es una recuerda Un ser flotante, buena por los aires Son buenos saltos, sí Pero inestable Cuidado, agárrate, te puedo caer La vida es una recuerda ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad, que no es el que La autoridad es sacudir Me quedan los que me han ¡Algúntate! ¡Márenos! ¡Estarle! 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 Zona Petrógrado. 100% Rock Nacional. No quiero esperar el momento para limpiar las voces que ya jamás descubrieron. Soledadlo sin que me dan sol Sin que me dan sol Respira, respira, respira fuerte Ven, ven, venganza Respira, respira, respira Ven, 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 ven No, no, no 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 Gracias. 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 Ahora estoy más consumido, ya mi tiempo te nudo Mi ventilla no funciona, mi cuerpo no lo entiendo A la puta dimensión 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 Teniendo el resto A la puta dimensión Unión A la puta dimensión Alcaballero El Salvador Lo que veo Zona Retrógrada 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 Gracias.